Buenas buenas mi gente sean bienvenidos, bueno muchos están hablando de que nosotros estamos usando hack el tema es que si ayer agregamos a un recluta nuevo que si efectivamente usa hack pero solamente para los squad que están usando hack es como para hacer un poco de justicia ya que la mayoría de los squad están usando hack pero acá los reclutas legales es sicario, estratega, demon, mister ghost y en realidad todos excepto uno así que eso mi gente espero que disfruten el vídeo revuelve donde esta su conectario hoy hay un segundo momento que voy a dejar el resto de demonciano y todo pero ya este juego ya no esta igual da no se que pero bueno felicito a la gente que sigue teniendo el día no se si pueden hacer que no se sigan y eso, saludos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Reconnected! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!